Música Hola amiguita, una preguntita, ¿tienes la hora? Y lo que pasa es que el reloj lo tengo descontrolado y lo traje el celular Ah, sí, 5 y 56 5 y 56, vale, gracias ¿Si está bien esa hora o...? No, déjame, déjame revisar Un momentico ¿Y qué tienes? ¿Por qué estás nerviosa? ¿Ah? ¿Qué tienes? ¿Por qué estás nerviosa? No, no, por nada, ¿cómo se te ocurre? Déjame revisar, lo que pasa es que acabo de llegar de viaje y no sé si ya cambié la zona horaria Sí, ¿de dónde vienes tú? Vengo de España, son 6 horas adelante, debe estar bien Vale, vale, avísame Sí, sí ¿Sí está bien? ¿5 y 56? Sí, 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 sí Vale, vale, gracias ¿Y para dónde vas? ¿Eres de por acá? No, no te había visto Está, es la primera vez aquí en la ciudad de Santa Marta ya, entonces yo soy de Barranquilla y me dijeron que viniera al parque de 13 de junio, que por acá ya han estado unos amigos, pero no veo a nadie, entonces no sé si viene tarde o viene temprano Yo también estoy esperando a alguien, no sé, si quieres te sientas un momentico No, vale, tranquilo, yo estoy bien así Es que, no sé, me pone nervioso que me estés mirando tanto ¿Y por qué? Ah, no sé, porque es normal que una mujer mire tanto a un hombre, mucho más en esta parte que por acá ¿Y cómo sabes que te estoy mirando? Porque me miras y te ríes, me miras y te ríes, entonces eso ya me causa la curiosidad de por qué miras tanto acá abajo ¿Te intimida? Sí, bastante ¿Y por qué te intimida? Ajá, no, como te dije, no es normal, ya viene a la ciudad y todo Pero el hecho de que no sea normal no tienes por qué intimidarte, no No, pero me gusta esto, ya me gusta que me intimides de tal manera Sí Es más, que vas a, si no llegas a seguir con nadie en la hora, podemos salir, yo te invito a, no sé, un café o lo que quieras Sí, claro, como no, si quieres siéntate un momentico, yo Sí No, no, no te quieres sentar, no sé, esperamos un momentico igual ¿Y por qué esas ansias de que quieres que me sientas? ¿Te quieres ir? No, si no, ok, porque me siento bien de pie, o si te sientes nerviosa que ya esté de pie o te impacientas, no sé Para nada, por mí está perfecto ¿Sí? Sí Bueno, entonces, no sé, qué me dices, si salimos ahora o esperas algún mensaje o qué Dame un segundito Vale No, no, no estoy haciendo nada por sí Bueno, dale Sí, 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 yo voy Perfecto Bueno, hasta luego, un placer ¿Cómo así? ¿Se va? Sí ¿Por qué no íbamos a salir? ¿Cómo íbamos a hacer algo? Mira, fue un placer, no tengo tiempo Lo que ya he dejado de ir a salir, lo que ya he dejado Ojalá no lo que te alabra salen Lo que te alabra salen ¿Y por qué te alabra? Lo que te alabra salen